Dale agarras, vamos a ver, para todos los tejanos que aquí están, buenas tardes, vamos a enviarles una canción, una onda, para todos ustedes, right now. Y viva Texas, all right. Estaba yo jovencito, cuando yo la conocí, al verla por vez primera, sentí que era para mí, soñaba todas las noches, tenerte cerca de mí, en cambio yo te ofrecía, de ser solo para ti, el beso, el beso, el beso que tú me diste, lo tengo guardado dentro de mi corazón. Vamos a ver, para toda la gente de por allá de San Antonio, Texas, yeah. Corpus Christi, all right. El Valle Mágico de Río Grande. El beso que tú me diste, jamás se me olvidará. Lo llevo siempre contigo, grabado en mi corazón, soñaba todas las noches, tenerte cerca de mí, en cambio yo te ofrecía, de ser solo para ti. El beso, el beso, el beso que tú me diste, lo tengo guardado dentro de mi corazón. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El beso, el beso que tú me diste, lo tengo guardado dentro de mi corazón. El beso, el beso, el beso que tú me diste, lo tengo guardado dentro de mi corazón. ¡Eso! ¡Vámonos, resto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!